Oye, Juanito, ¿supistes que a Peña Nieto le gritaron asesino en Alemania por el caso Ayotzinapa, tú? Sí, tú, aunque Peña se vista de seda, como asesino se queda, pues... Juanito, Juanito, el gobierno de Nacho es seguro y de primeros lugares, tú Sí, tú, tiene el primer lugar en homicidios y seguro te da miedo salir a las calles, tú Oye, Juanito, ¿ya vistes que cada vez está más cerca la legalización de la marihuana? Lo que deberían de legalizar es la cárcel a los políticos corruptos por traición a la patria, tú Oye, Juanito, ¿que Hilda Ceballos tomó el lugar de Melio en el Senado? Tú, sí, tú, ironías de la vida Hilda perdió pa' poder ganar Y nosotros, no más a perder, tú Pues... Hilda perdió pa' poder ganar